hola compañeros y compañeras qué tal bien pues estamos aquí para hablar de si viví sabéis que esta marca me gusta mucho en este caso vamos a ver la chevalía una navaja muy de fe que está aquí dentro y vamos a ver ya bien pues aquí tenemos la presentación a la que nos tiene acostumbrado si viví aquí vemos chevalier black g10 handle stonewash 14 c28 n que es el acero que lleva esta navaja vamos a abrirla ya le echo el cortecito de rigor sacamos el estuchito que nos trae si viví siempre por aquí la cajita con una bolsita de sílice de sílice y ya la cajita pues se va venga vamos a abrir el estuchito y lo de siempre civil pegatina y está que empecé a regalar hoy ya tengo muchas por esto pasando la moto la protagonista las instrucciones de uso después del uso la garantía mantenimiento instrucciones esto corta y ya está el la camusita para limpieza de nuestra navajita que vamos a doblar que quede bien dobladita que yo soy sabéis que soy más de hank que de usar ésta la mucita bueno el pelito aquí que me gusta estos chuches son buenísimos lo dejamos apartado y ya sacamos a la protagonista esta civil chevalier que vamos a ver muy en detalle antes de las medidas peso y demás bien como hemos dicho g10 negro el centrado perfecto un tacto muy bueno me gusta este tacto del g10 tornillo torch por el otro lado el logo de civil y este caso en negro completamente esto separador es que lleva tres separador nada más uno más pequeñito para ponerle un lanja pero mirar lo abierta que queda la navaja vemos los liners en acero con sus rebajes para aligerar el peso dos tornillos torch el clip para que quede porte profundo buen clip apertura por flipper y el seguro batón lo que ya vimos en la altos está como ya he dicho al principio del vídeo es una de las novedades de este año junto con la altos la y la conspirador como ha salido sin la conspirator a todos a ti bueno una apertura que ya veis super fluida por rodamiento ahí si no se aprecia las motitos pasando bueno espectacular la verdad que vamos a abrir otra vez que maravilla y el seguro este me vuelve loco el batón lo que es una pasada me encanta lleva aquí un rebaje para el dedo una cremallera y esta línea que le han hecho que nos puede servir para apertura también con el dedo también con el dedito porque va súper suave bueno es una hoja tipo shift foot o pie de oveja vamos a ver las medidas nos vamos aquí 20 centímetros abierta nueve centímetros de hoja como veis de filo útil ocho y medio treinta y algo estamos quedan muy cerquita al filo de lo que es la de esta guarda que también da para un agarre me gusta me gusta los diferentes agarras que tiene muy cómoda en la mano yo tengo una mano nueve y me la llena perfectamente vamos a ver las medidas cerradas 11 centímetros cerradas más o menos de peso si se quiere encender el peso que sabe que siempre estoy peleando con él ahora bien vamos a ver el peso que tiene esta navaja son 98 gramos navaja ligerita veis que el tamaño tampoco es muy grande una navaja muy de cera con unas líneas nada agresiva una navaja muy bonita vamos a ver el stonewash que lleva muy muy bonito la verdad que es muy bonita esta navaja muy simple unas líneas muy muy sencillas y ya veis la la acción que tiene espectacular vamos a ver el grosor son dos milímetros dos y medio no llega a tres por muy poquito dos y medio dos y medio de grosor de hoja suficiente por una navaja de estas características una navaja muy edc y yo creo que ya lo hemos dicho todo no más bueno el el ancho de pala que son no llega no llega a ver en su parte más ancha no llega a tres se queda ahí dos y medio no llega a dos y medio dos y medio más o menos poco más que decide ella vamos a ver cómo viene el filito de la casa nada que más que decir un filo espectacular que trae de casa ahí enganchado soy yo la vuelta y todo he dado corta muy bien estupendo a ver la punta sabéis que me gusta mirar la punta la punta entra perfectamente y nada más venga le damos la vuelta ah bueno si vamos a ver una comparativa con otras y vivir para que veas el tamaño vale que las tengo aquí preparada por ejemplo la elementum que tenéis revisión en el canal por aquí arriba aparecerá un poquito más grande que la elementum otra de las novedades que ya me he enseñado de este año que era la altus por aquí aparece también un poquito más grande que la altus otra pues una que es más grande sería la praxis vale o la bracer también tenéis revisión bracer no bracer la bracer que entre en toda pues ahí para que veáis una comparativa con estas si vivi y veáis los tamaños vale pues venga ahora sí cambiamos el ángulo de la cámara y seguimos hablando pues bien ya hemos visto esta chevalier voy a aprovechar para hacer la fotito no sé si ahora para la miniatura para que la veáis y la verdad que me ha encantado un agarre muy bueno la acción que tiene ya veis va sola empujando nada más un poquito el flipe es que va nada es que es espectacular bueno ya la habéis visto es muy hebecera un poquito más grande ¿no? que la elementum o la altu pero bueno también un tamaño muy de gentleman ¿no? la baja que también podríamos llamar marinera ¿no? pero bueno yo siempre las marineras las concibo con su punzón palo ¡eh! ahora que tenía herdeo pulsando a la mitad de y no a la mitad no va ni hay que pulsarlo entero es el button lock y eso que las marineras ya las concibo pues con eso con su llave de grillete con su punzón palo a nudo y mis compañeros de de la marina de la armada también lo conciben así bueno que un abajo que me encanta que la quería enseñar novedad de este año igual que la altu y la conspirator que la veremos más adelante así que espero que os haya gustado así que si es así le das un like si no te ha gustado también le da un like si da igual además ahora con los likes le da y salen chispitas que una cosa que ha puesto YouTube comparte el vídeo al que le guste el enlace y pipi porque le dé lo comparte con todos sus colegas y nada más compañeros y compañeras nos vemos con todos sus colegas Gracias.